Me llamó mucho la atención de que leo un libro de cuando escribía bien, o no escribía mal, Héctor Aguilar Camín. Porque, como decía un, también lo repito, un crítico ruso, de la literatura rusa, criticando a Gogol, decía, ya usted no es lo mismo, porque el hombre que se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento, porque ya Gogol ya andaba en otras cosas. Entonces, Héctor, yo creo que le pasó eso, involucionó y fue perdiendo su imaginación y su talento. Y en un tiempo escribía bien. Y hay una novela que se la recomiendo a los jóvenes. ¿Quién sabe ahora qué me parecería si la vuelvo a leer? Sí, la releo, pero en su tiempo, cuando la leí, me gustó mucho. Y es la trayectoria del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina. Entonces, era un líder muy fuerte y al mismo tiempo querido, en Madero, en Tampico, en Poza Rica, incluso dominaba hasta Tabasco. Todos los líderes de las secciones petroleras estaban alineados completamente a él. Y él empezó a promover mejoras para los trabajadores petroleros. Y se ganó la simpatía de muchos petroleros. Y al mismo tiempo fue adquiriendo poder. Era muy consentido del finado Fidel Velázquez. Fidel Velázquez lo distinguía mucho. Y desde luego ponía autoridades municipales en influencia política. Y pues es todo un personaje de aquellos tiempos. Miguel le hace una entrevista larga. ¿No te acuerdas en qué año? Pues en 1980, señor presidente. Me pasaba los días con él allá en... ¿80? ¿Cuántos días estuviste con él? En Madero, como una semana. Sí. O sea, estamos hablando de hace 44 años. 44 años. Sí, trabajaba yo en el periódico El Universal. En El Universal. Entonces, le hace una entrevista que se publica en ese entonces. y sale el libro de Héctor, pasa el tiempo, llega Salinas, lo encarcelan. Y ya con Cedillo, me toca irlo a visitar a la cárcel. Yo era dirigente de un partido. Porque me manda una carta diciéndome que ya llevaba tiempo en la cárcel y que era justo que le permitieran salir, que estaba enfermo. Y lo fui a ver. Entonces, lo voy a ver con su hijo. No recuerdo ahora su nombre, el hijo mayor. Y a ti te cuenta, en la entrevista, un asunto íntimo de su hijo. Y cuando estamos en la cárcel, estamos platicando y me cuenta a mí la misma anécdota. Pero también yo ya sabía de la anécdota porque la había escrito Héctor en el libro. Entonces, ya salió de la cárcel. Le ayudamos nosotros en ese entonces. Sí estaba enfermo. Estuvo, creo que, en Cuernavaca. Y luego se fue ya a Madero. Ya falleció. Y me encuentro a Héctor y le digo, oye, ¿cómo sacaste el dato? Yo no había leído tus entrevistas. No había leído la entrevista que le habías hecho. Es decir, le digo, ¿de dónde sacaste lo que está en el libro? Porque me lo acaba de contar él. Me contó la anécdota. Que, por cierto, el hijo estaba apenadísimo. Joaquín se llama también, creo que el hijo. Joaquín. Y entonces Héctor me dice, de las entrevistas de Miguel. O sea, su libro es historia, es literatura, ¿no? Es una novela histórica, vamos a decir. Pero muchas cosas del libro que es. Es muy bueno. Independientemente de que en ese entonces también Héctor, ¿sí? Era muy amigo de Salinas. Pero este es el personaje que tenemos aquí. Miguel. Todavía levantándose temprano para venir aquí a las mayonesas. Este es historia del periodismo. Y un día lo vamos a invitar a que nos cuente cómo era el periodismo de antes. Este. Y había muy buenos periodistas. Muy buenos. Sí, cómo no. Bueno, el maestro Luis Spota, por ejemplo. Sí. A su lado. Ayala Anguiano en contenido. Vicente Leñero, trabajé con él en Claudia. Con Ayala Anguiano en contenido. Con Spota en el Heraldo de México. Cubrí el 2 de octubre de 68. Ahí estoy en el libro de la ponía Tosca. Llegamos y editaba Óscar Alacrón. Que los maten a todos. Comunistas tales por cuales y mal nacidos. Pero Mario Santos Coica, el jefe de información y compadre de don Manuel Buendía, que también fue mi maestro y mi jurado en el Premio Nacional, junto con Martínez de la Vega. Paco Martínez de la Vega. Don Paco Martínez de la Vega. Fue mi jurado también junto con don Manuel Buendía. 78. El Premio Nacional en Crónica. De la Ley de Méritos y Recompensas a Civiles, que había promulgado el presidente Echeverría. Que entró en transición en 76, que la obtuvo Jacobo Zabludowsky, el maestro Martínez de la Vega, los hermanos May, unos fotógrafos españoles, y el director del siglo de Torreón, Jacobo de Juan Beltz. Ese fue el primer premio nacional promulgado por el presidente Echeverría. Así se distribuyó con esos personajes. Nosotros recibimos con el maestro Spota por trayectoria y por el jurado de don Manuel Buendía y del propio Martínez de la Vega, el trabajando para el Universal, el Premio Nacional de Periodismo en Crónica. Bueno, pues cuando puedas, estás aquí con nosotros, siempre. Muchas gracias, señor presidente. Felicidades. Muchas gracias.